¿Por qué tengo un puto? ¿Por qué tengo un puto Chogaz? First time Why not Gragas? Why not Gragas? Ok, let's go boys El buen first time Chogaz Bueno Chogaz 0% win rate Let's go Su AD carry es main support Y diamante 2 Dime que mía de carry Vale, mi mía de carry es mía de carry Me voy a marcar un muteal ya tú De puta madre Me voy a marcar un muteal de esta partida Nada más empezar Que GL A la mierda ¿Juego arreglar cuando te da muy pocos pele por win? Jugar, tío ¿Entonces de Azan? Dependiendo de la build que juegue Dependiendo de la build que juegue, tío Que lo estás Estamos en prueba master ahora mismo con esta cuenta ¿What? Tío, ¿cómo? What, what, what ¿Cómo es posible que a mi stun No le haya dado esa distancia? Me encantaría saber Porque B-stun no le ha dado esa distancia, tío Estaba putamente mele Vale, el que dice que se ha empezado con solto Eso significa que la clear ha sido horrible Va a subir al 3 ahora Y va a pillar el escudo Y se va a empezar a generar toda la HP Pero bueno Oh... 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 No podía hacer el wallhop Era imposible El safipao ahí No tenía que haber venido ahí Es que el wallhop Yo no llegaba, tío Era demasiado justo No llegaba No he llegado a hacer el wallhop por un milímetro Estaba demasiado aquí todavía Pero bueno, era la única manera de escapar Bueno, tenía otra manera Pero tenía otra manera, en realidad Pero bueno, hemos forzado dos flashes Lo que pasa es que he perdido mucho farm yo aquí Pero no llegaba, tío Era mi único intento de escape Y con este top lane, tío Debería ignorar el top Bueno, es que es tan fácil matar el tankens, tío Me leo Una pena no haber llegado Tiene que haber flasheado el muro gordo este Creo que realmente... Joder, lo que pega, tú Lo que me pega por cucha, vale Está flipando, eh Lo que me pega por... Tío, me habrá que arrelear todas las partidas hoy Feels good, man Lo compro, chat Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que me engüenza es eso Te he hecho sufrir Me voy a pegar la torre, tío Hasta que me canse Lo que viene extendido por la placa Ahí, por el farm Oh my god Qué malo, chaval, tío ¿Cómo se le hagan un tank? Le pegas, tío Le pegas y si le tradías bien Lo vas a matar Y si no, pues nada Que no te coma Tampoco tiene ningún secreto, tío Evitar el daño Y pegarle, tú Buena explicación Es que le he matado por el extent suyo, tío No te puedo decir Oye, pues le tienes que combiar así o así Simplemente combiale Y que no te pegue demasiado, ¿eh? Vale, ahora mi idea Mi idea para matarle es complicada Pero vamos a intentarla La idea para matarle es Que venga eco, tío Que venga eco, tío Ya está, easy Es que es muy fácil Ganquear a tanque Con el conqueror activado Le pego 20 más a la torre Es una locura Pero bueno, este es un mono, así que El problema es que mi bolding No va muy bien ¿Y cómo pueden perder Con la R de Chogaz? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va? Mira cómo tanquea el bicho este ¡Ah! 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 Le maté Yo creo que ha sido un poco greedy Intentar el livear al Tom Kinshashi Igual, igual si yo le hubiera pegado Desde el principio Lo hubiéramos matado, tío Pero... Bueno, voy a tirar la torre Si me muero contra el Kha'Zix Me morí Pero la torre me la llevo ¡Oh, bien, tío! He dejado que le pegaran los minions He dejado que no se me fuera el conqueror La verdad es que lo he hecho bastante clean Buah, menudo baque, eh ¡Oh, my God! ¡Uh! Menudo baqueada me acabo de pegar, tío Vamos para allá Vamos a volar Baby bolding Wardbot Vale, vale ¡Ah! ¡Buah, tío! Yo no puedo entrar aquí, eh, amigos Me siento mucho Ah, no tiene que andar Es que como me flashe la otra y me... Bueno, lo he pillado yo el helado, tío ¡Oh, my God! ¡Cállate ahí! Debearme al carry Tío, las trampas de Kaylin son algo muy frustrante ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Joder! Ya ves todas las placas, tú ¡Let's go! Y habré pillado casi dos torres, tío ¡Ahí, ahí! ¡Mira que de torres, papu! ¡Mira que de oro! ¡Mira que de oro! ¡Va, mío! Lo tiramos ¡Qué buen TP, eh! ¡Es un buen TP, eh! ¡Ah, ya está! ¡Leave, leave, 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 leave! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¡Leave, boys! Tengo muchísimo oro ¡Please, a one minute! ¡En cuanto vuelva! ¡Oh, no! Me faltan 50 de oro Tengo que matar a alguien más Me le ha asustado, tío No, así vais para atrás Con esto ya pillo mi de Azdance Y tengo Cliver de Azdance Minuto 14 ¡Oh, my God! Uno minuto 15 ¡Uh! Aquí un chaval español Se ha hecho el record mundial Del mundo de Kills de Fortnite ¿En serio? Es que me veo que me interese demasiado Pero sí que es verdad Que es importante para nosotros Me gusta Let me alive You fuckers What just... What the fuck? R R Y yo creo que alguien ha flasheado ahí Pero no sé quién, la verdad Así que paso a piñearlo Uli, uli, ven Casi me violan ahí Yo me gustaría tirar esa torre de Boldain Hay que tirar esa torre ya, eh No sé por qué la torre de Boldain sigue up La verdad Es una trolleada eso Que tipo de Oh, muchas gracias Ay, Dios, que bien lo ha hecho AJ Yo lo he hecho medio mal Le pego a un auto minion que no tenía que haberle pegado Pero aún así Oh, my God, too close Yo me casco el TP por si acaso, tío No vaya a ser Oh, my God, que de hostia me han dado, tío ¿Por qué llevo 5 asist? Vamos, super minions ¿Habéis visto cómo me he posicionado para dar el R a todos ahí, no? Igual No puedo ver tu setup actualizado En el último, en uno de los vídeos que subí a mi canal secundario Enseñando mi casa, enseño mi setup Pero bueno Que la voy a cambiar la semana que viene Porque... No tengo R, tío No puedo hacer nada Era one trick Katarina, era diamante 2 Empecé a jugar Riven Ahora soy de 4 Y no eres platino de milagro Muy bien GG boys No sé Hemos ganado todas las partidas hoy con Neko de Neko, tío Pero hemos perdido su game Señor Leonor Juega muy bien él Está jugando muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!